Hola, ¿qué tal? Son muchos los artistas, las bandas musicales que se difuminan, se pierden ante tanta actividad, ante tanta multitarea. Y al final, lo que quiero que aprendas y te lleves con este vídeo breve y sencillo, son los territorios donde tú tienes que poner el foco, donde tú tienes que brillar, donde tienes que invertir el 80% de tu tiempo que le dediques a la música. Así que vamos a ser breves, vamos a ser directos y pasamos a esos territorios. Sería como la cadena de valor del artista, ¿cuáles son los eslabones que yo necesito en mi estrategia para crecer? Para que mi proyecto musical vaya a más, ¿vale? Y las canciones no se queden simplemente en Spotify, en YouTube o en las redes sociales, sino lo importante aquí es hacer que tu proyecto sea rentable, validar aquello que propongas al público, entendiendo que hay un público que hoy en día escucha y que tiene en su bolsillo más de 60 millones de canciones, por lo tanto un nivel de exigencia mucho mayor y sobre todo muchísimas distracciones y tú te tienes que colar en esas prioridades. No es fácil la tarea, por eso hay que afinar. Y yo te propongo una serie de territorios que para mí son vitales, no son los únicos, por supuesto, tú verás y dirás, oye Dani, te ha saltado esto, te ha saltado lo otro, sí. Pero ahora mismo, entendiendo que eres artista o banda musical emergente, que estás en un proceso de escalado, deberías poner el foco en estos territorios. El primero de ellos y es el más importante. O sea, tú aquí piensas que vamos a construir un edificio, un grandísimo edificio, que luego lo vamos a convertir en edificios de alojamiento, en un hotel. Y yo lo que quiero es ser atractivo para el público, para que ese público no se vaya al hotel de al lado y se venga y se quiera quedar conmigo. Ahora es imposible construir un edificio si no tienes unos cimientos sólidos. Y esto es lo que te propongo para que trabajes y que lo entiendas, porque esto no va solamente de canciones. Y la canción es, como bien ves ahí, el primer gran pilar de ese edificio. Pero no puedes dar toda la responsabilidad a tus canciones, porque es demasiado arriesgado, porque tendrías que tener canciones 10, brillantes. Y luego, pues que se den una serie de circunstancias para llegar a conectar con mucho público y sobre todo para conseguir que tu proyecto sea rentable. El público quiere canción, pero quiere algo más. Quiere un universo de códigos que es lo que hace que al final tú conectes con unas personas mejor que con otras. Bueno, lo primero, para que quede claro, esto va de canciones. La canción es súper importante. Pon todo lo que tengas para hacer canciones cada vez mejor. Compón con otros compositores que te puedan aportar aire fresco. fomenta tu creatividad, potencia esas semillas en tu cerebro para que salgan esas canciones memorables. Esto se hace leyendo, esto se hace escuchando música de todos los estilos, de todas las culturas, países, etc. Y para ello Spotify es una excelente herramienta. Esto se hace viajando, o sea, todo lo que sea aportar aire fresco a tu mente, será luego, va a repercutir positivamente la canción. Pero prepárate, capacítate, porque esto también va de talento, pero por supuesto de talante. Hay que dedicar tiempo para convertirte en un gran compositor y sobre todo para entender qué es lo que está pasando fuera y cómo puedes hacer canciones que conecten con tu público, pero canciones que vayan y que se agarren a la actualidad musical. ¿Vale? La canción, ¿entendido? Es la base más importante. Pero esa base tiene que ir arropada con una serie de elementos. El segundo elemento que te propongo es la marca artística. Al final no es más que tu esencia. ¿Quién eres? ¿Qué huellas realmente vas a querer dejar en los demás? ¿Qué tienes tú que no tengas en los demás? A nivel visual, ¿cómo vas a dejar huella? ¿Eres realmente artista también a nivel visual? ¿Crees que las personas que te vean van a querer o van a conectar con la imagen que estás ofreciendo en cualquier tipo de exposición? A nivel auditivo, ¿no? Y ahí nos tenemos que ir también a la canción. Bueno, la canción tiene un sello propio, tiene un estilo marcado o es más de lo mismo. También, la marca artística al final es toda aquella exposición que tú realices son semillas que estás dejando. La marca artista se refleja en un cartel, en un flyer. La marca artista se refleja, por supuesto, en la canción, en tu videoclip, en la foto. Pero también hay un aspecto importante y ese relato es tu historia. La marca artística se tiene que reflejar en tu discurso, mejor dicho, ¿vale? Entonces, no es más que la esencia que tú tienes cómo eso vas a hacer para que el público la perciba y no se vea canibalizada por el hecho de ponerte delante de una cámara, por ejemplo, ¿vale? Después hay otro factor que son los contenidos, ¿no? Y aquí tengo que ser muy materialista, no es el concepto, pero voy a ser muy claro. Te tienes que ver como Netflix, ¿vale? Tú eres un micromedio de contenidos, ¿vale? Porque tienes la obligación, entre comillas, de conectar desde la emoción, la diversión, la formación con el público potencial al que te quieres dirigir. Entonces, también te digo lo mismo que antes. No puedes poner únicamente el foco de tu plan de contenidos en redes sociales con la canción. El público quiere algo más. Quiere conocer también a esa persona que está detrás de la canción, al artista, por supuesto, a la banda. El público quiere ver con qué códigos tú te identificas, cuál es tu discurso. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué no? Es ese día a día. Esto es importante. Ya tú vas a marcar un poco el porcentaje, por supuesto, que tiene que priorizar la faceta artística, pero al final las redes tienen que acercarte más a las personas, no alejarte, ¿vale? Y para conectar, por supuesto, tenemos que ser muy cercanos, ¿vale? Luego en el escenario serás la persona más artista del mundo. Entonces, es inviable hoy en día trabajar un proyecto musical si tú no estás trabajando la visibilidad con un plan de contenidos. Sobre todo si eres artista emergente, que no tienes una gran multinacional detrás, grandes medios, etcétera, etcétera. Este es tu medio. Después hay otro factor importante que arropa la marca artística, que arropa los contenidos y, por supuesto, la canción, que hace que el artista pueda llegar al siguiente nivel y son las alianzas. Nos cuesta muchísimo pedir, pero el artista cuando empieza debería estar creando alianzas. Una alianza es un buen dueto con un artista que te aporte cosas que tú no tienes. Una buena alianza es desarrollar una acción presencial con alguna asociación especial. Una buena alianza, como yo he vivido con otros artistas, es llegar a un acuerdo con una ONG y ponerle la banda sonora a esa campaña que está haciendo para concienciar a la gente para X motivo, ¿vale? O X caso. Al final, las alianzas te las puedes llevar a cualquier. Una alianza es hacer un vídeo en directo en el story de Instagram con otra persona y anunciarlo en ambos. Al final, una buena alianza es aquella donde ambas partes se ven beneficiadas y el artista tendría que estar constantemente activando alianzas. Y luego, por supuesto, el sacrificio. Esto no... Aquí, quien te diga que ser artista es subir canciones a Spotify y a YouTube y publicarlas en Instagram o TikTok, te está mintiendo. Aquí hay que trabajar muchísimo. 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 Y después, aparte de ese sacrificio, tienes que ser bueno en esto, ¿vale? Haber trabajado bien estas parcelas. Porque cuando todo consigues rayar a un buen nivel, tarde o temprano los proyectos salen. Es el público el que tiene la última palabra. Entonces, aquí te tienes que sacrificar. Tú tienes que dedicarle a la música, si quieres vivir de ella, mucho tiempo. Y saber que esto va de equivocarse, de aprender, levantarse. Equivocarse, aprender, levantarse. ¿Vale? Pero hay que sacrificarse. Y esto es importante. Mira, la marca artística te va a aportar muchísimas cosas interesantes, ¿no? Dentro del estudio que tú realices de tu marca artística, esos valores, ese discurso, como bien te he comentado, es como mostrar tu personalidad, como cuando llegas a una pandilla nueva, si tú no hablas y no te relacionas, el público simplemente te va a detectar por lo que ve, pero no te va a llegar a conocer. Difícilmente conecte. Puedes conectar a través de la imagen, pero se quedará ahí un poco cojo. Por eso es importante que tú tengas ese discurso, que tengas esos valores y que lo compartas con tu comunidad. Luego, las alianzas. ¿Qué me traen a mí las alianzas? Bueno, pues vas a descubrir nuevos horizontes, nuevos territorios, nuevos públicos. Vas a dar y aportar frescura a lo que ya estás haciendo, a ese universo que estás creando. ¿Qué me va a aportar a mí los contenidos? Bueno, pues vas a cualificar el fan. Vas a tener una relación con esa persona que te conoció un día porque alguien de su gente compartió un contenido tuyo. Y esa persona, por supuesto, para llegar, por ejemplo, a comprar una entrada para un concierto, necesita una relación, como cuando te gusta una persona y no pretenderás casarte con ella a los dos días. Eso necesita un proceso. De primero, de conocimiento mutuo. Después, vamos a vivir juntos unos días. Después, oye, nos casamos. Pues sí, vamos a tener hijos, vamos a tener familia, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el tema de los contenidos es exactamente igual la relación con tu público para que vaya afianzándose. Tú tienes que ir aportándole valor, valor y esa persona que vaya conectando con aquello que tú le vas aportando. Y luego tenemos la parte del sacrificio. Y aquí entra en juego la superación, el tener esa capacidad, esa mentalidad para superar aquellas trabas que te vas a ir encontrando en el camino porque te las vas a encontrar, no te dejes engañar. Te vas a encontrar gente que te traicione. Te vas a encontrar con momentos muy delicados donde vas a tener ganas de arrojar la toalla. Te vas a encontrar con muchas trabas, como se han encontrado todos los artistas que están arriba. Pero hay que saber superarlas y, sobre todo, sacar la lección positiva que hay detrás de ese inconveniente, de esa barrera, de ese problema. Esto te va a aportar ese sacrificio, crecimiento, ¿vale? Y, bueno, vas a tener que trabajar muy bien esa capacidad para decir, oye, que tengo que tirar para adelante, ¿vale? Eso es como un músculo mental que se va agotando, pero tenemos que ir luego alimentándolo con objetivos muy a corto plazo que nos eleven la autoestima y que veamos que este proyecto musical va para adelante y va consiguiendo poquito a poco llegar a más personas, ¿ok? Al final, la canción se va a mover en dos territorios, luego hay más, pero, sobre todo, básicamente, tu canción tiene que conectar con las personas a través de la emoción o a través de la diversión. Un tema de reggaetón marchoso, pues es un tema divertido, donde tú lo bailas en una boda, en una celebración, en una discoteca. Un tema de house, ¿vale? Al final es diversión. Aunque haya temas de reggaetón que te puedan, por supuesto, tocar algún tipo de emoción, ¿vale? Una balada, emoción. Un tema, pues, más lento también, emoción. Al final, la canción tiene esos dos principios o esos dos objetivos marcados para salir al mercado, ¿ok? Bueno, y ya casi para terminar, esto se traduce de una manera muy sencilla. Cuando tú haces todo ese trabajo, siempre con la canción como foco y núcleo de la operación, tú vas a poder rentabilizar tu propuesta musical. Esto es el gran paso, ¿no? ¿Cómo yo hago que esta propuesta musical se convierta en mi modo de vida, ¿vale? Necesitas un retorno económico si quieres vivir de la música. Pues cuando trabajas esas parcelas, estarás, y bueno, sobre todo el público responde, estarás en disposición de rentabilizar tu propuesta musical. Después vas a tener recorrido en la música, vas a tener, pues, un horizonte mucho más abierto, mucho más claro, con menos niebla, que es bastante interesante, y esto te llevará a vivir de la música con más estabilidad, ya sea desde la más absoluta independencia con tu equipo de trabajo o en manos de una gran compañía, etcétera, etcétera. Hay maneras, hay diferentes maneras de afrontar una propuesta musical hoy en día, pero lo importante es que hay más democracia y hay oportunidad para todo el mundo. Ten esto muy en cuenta y pon el foco ahí, la ley de Pareto, el 80% de tu tiempo, inviértelo en estos micro planetas para que cuando se alineen y tú logres brillar en cada uno de ellos, detectes y veas cómo tu propuesta musical va creciendo, es real y está generando impacto. Suscríbete si todavía no lo has hecho a mi canal aquí en YouTube porque voy a seguir aportando muchísimo más valor. Chao. 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 Chao.